Por Rodolfo está Matías Tringler, quien es el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud vía Skype en estos desayunos virtuales que estamos haciendo. Matías, gracias por atendernos en estos días tan especiales. Gracias a ustedes. Buen día, Claudio, Rodolfo. Buen día a todos. Gracias por estar ahí. Bueno, Matías, la verdad que estamos viviendo días muy especiales. Tenemos un montón de preguntas para hacerte, pero si querés contanos cuáles son las últimas novedades a partir de reuniones que ustedes han tenido. Bueno, venimos hace un tiempo con un programa de reuniones con todo el mundo, pero básicamente en cuanto a la contingencia hemos formado un grupo multidisciplinario ampliado, que es este grupo de contingencia con distintas especialidades y, bueno, sobre todo expertos en la temática, infectólogos y bioquímicos. Y hemos hecho un plan estratégico que, bueno, un poco se dio a conocer ayer, en el cual estamos trabajando muy duro para poder tenerlo ya operativo al 100% antes de que empiece, si es que se va a dar así en la ciudad de Tandil, los picos de esta epidemia. Correcto. Este plan de contingencia inclusive se ha dado a conocer en el día de hoy, contempla 12 puntos centrales. ¿Podemos ir repasando algunos de ellos? Sí, sí, sí. Bueno, básicamente lo primero en lo que estamos todos de acuerdo es en que la gran mayoría de las consultas y la gran mayoría de los pacientes que tengan la enfermedad tienen que ser atendidos en el domicilio. Algunos, inclusive los expertos, hablan de tener mucha conexión vía telemedicina, vía celular, vía aplicaciones, tratar de usar esto de la virtualidad para los casos leves, porque lamentablemente el paciente leve o con síntomas no requiere, digamos, no hay un tratamiento específico, hay tratamientos más sintomáticos y si no hay complicaciones y si el paciente solo pasa por un cuadro de dolor de garganta, de fiebre, un cuadro leve, es altamente contagioso y no debe salir a una guardia, a la calle, mucho menos tomarse un transporte y demás. Entonces la estrategia de esto es atender lo más posible con la persona en su casa, en su domicilio. Bien, desde ya que antes de terminar este desayuno virtual, Matías, vamos a estar recordando los teléfonos a los cuales hay que llamar, pero ¿por qué no nos hablás un poco de este último caso que ingresó al sistema integrado de salud de un joven de 17 años que había estado en Francia? Contanos un poco sobre este caso en particular. Bueno, es una familia que, como vos decís, hace una semana estuvo en Europa y en Francia, en el último país que estuvo más tiempo. Comenzó con fiebre, comenzó con fiebre y síntomas respiratorios, hizo una comunicación telefónica, avisó, entonces bueno, es una familia que, esto es muy importante, ahí nosotros tenemos en la página del sistema de salud tenemos un protocolo para el aislamiento domiciliario. ¿Qué quiere decir esto? Que no cualquier persona va a poder quedarse en el domicilio, eso lo vamos a evaluar caso por caso, porque hay que tener ciertas pautas, ciertas condiciones de edilicia y de vivienda que permitan que sea seguro el aislamiento domiciliario. Vale decir, una habitación donde pueda estar solo la persona que está infectado, idealmente un baño secundario en la casa para que pueda utilizar, digamos, son cuestiones edilicias y de vivienda que no se comparten en toda la sociedad, con lo cual eso va a ser analizado caso por caso, y los casos que se pueda y que sea seguro se mantendrá el aislamiento domiciliario, como en el caso de este chico que no está internado, sino que es uno de los que está en aislamiento, porque está en excelente estado general y porque tiene los medios en su casa y en sus familias la contención necesaria para poder hacer un aislamiento seguro. Entonces, se van a internar los pacientes mayores de 60 años que tengan síntomas, porque sabemos que hay mayor riesgo o los que tengan enfermedades con factores de riesgo importantes, y aquellos que no puedan cumplir un aislamiento seguro. Para eso tenemos destinado camas que no requieren complejidad, simplemente estar en un lugar seguro y nada más, digamos. Le recordamos a la audiencia que están escuchando a Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, con las últimas novedades, y este joven de 17 años que, bueno, presenta síntomas, se le han hecho los hisopados, obviamente habrá que esperar ahora los resultados. Rodolfo. Veíamos justamente en el informe del día de ayer a última hora que afortunadamente aquí en la ciudad de Tandil, caso confirmado no hay ninguno, y que como sospechosos en estudio son cuatro los que están en este momento, de los cuales uno solo está internado, ¿no? Exactamente. No escuché al principio la pregunta, pero sí aprovecho por ahí a aclarar que en el parte, que es un parte que compartimos con sanatorio, tanto Brujeser, Gentile, como yo lo elaboramos, en el parte lo que estamos haciendo es que los casos sospechosos o en estudio son los que el laboratorio nacional, digamos, vía Mar del Plata y vía Malbran, acepta las muestras, quiere decir que las acepta en el sentido de que epidemiológicamente corresponde a un caso sospechoso, por eso nos hemos quedado con, al principio, más notificaciones de las que realmente quedaron en estudio. Entonces, bueno, hoy por hoy tenemos esas cuatro muestras aceptadas por el Mar del Plata y seguramente si corresponde y no se detecta una influenza, o sea, una gripe en alguna de las muestras, seguirán su vía al Malbran, hasta que Malbran descentralice y nos permita hacer las muestras en la ciudad de Tandil. Matías, ¿y cómo está el tema del laboratorio privado? Las muestras que el intendente quería que se hagan justamente en un laboratorio privado aquí en Tandil. Sí, el laboratorio en realidad privado ya, por todos los avances que han tenido, está trabajando en realidad en conjunto con la UNICEN, con gente, inclusive gente del CONICEL, con lo cual, digamos, están prestando personal y las instalaciones, pero vamos por el mismo camino, digamos, vamos a tener las dos posibilidades. Entendemos que en breve, falta solamente, ya empezaron a hacer las pruebas que van a ser testeadas en Buenos Aires, en Malbran, y ya cuando nos den el OK, digamos, por así decirlo, vamos a poder, ya tenemos reactivos que en el laboratorio privado, con lo cual ya vamos a poder hacer enseguida y después esperaremos más reactivos a través de la UNICEN un poco más adelante. En breve, todos creemos que vamos a poder hacerlo. Se está demorando un poco por todo el proceso que tiene la autorización del Malbran en la descentralización. Correcto. En el día de ayer tuvimos oportunidad de conversar con el Intendente, el doctor Miguel Lunghi, y hacía referencia, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de las guardias, cómo se iba a instrumentar, bueno, básicamente que se iba a destinar la guardia tradicional de distinta forma. Bueno, ¿podemos clarificar un poquito esto a la comunidad? Sí, bueno, la idea de esto es tratar de tener una doble circulación. Bueno, llamémosle, digamos, la guardia tradicional, que es la guardia de Alem, con la sala de espera y demás. La idea es que funcione como guardia, porque más allá de que la cuestión respiratoria va a ser la prioridad, va a seguir habiendo casos que requieran atención por guardia o emergencias, lógicamente. Entonces, nuestra idea es que no se junte, digamos, la gente con síntomas respiratorios con una persona que tiene dolor de pecho, por ejemplo. Entonces, la guardia tradicional sigue siendo la guardia y todos los pacientes que ingresen a consultar por problemas respiratorios lo hagan por la calle de Uriburu Sur, que sería la que está enfrente al hospital de niños, para el estacionamiento del hospital de niños. Eso está en funcionamiento, digamos, de lo que son los consultorios externos, pero están adaptados y lo estamos adaptando para que sea un funcionamiento de demanda espontánea de guardia de casos que lleguen al hospital. Y teniendo la proximidad contiguo está la guardia para mayor complejidad. La guardia va a estar equipada con cuatro respiradores en las camas que tiene de internación, está el shop room, está próximo a la sala de cardiología, que también se van a sumar otros cuatro respiradores en esa sala. Entonces, la idea sería ir desde lo más ambulatorio, por decirlo, desde Uriburu Sur, con personas que tienen síntomas respiratorios hacia lo más complejo. Matías, perdóname y déjame recordarle a la audiencia que estamos con Matías Tringler, Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Esos nuevos respiratorios, o mejor dicho, esos respiratorios que se van a colocar tanto en cardiología como en el shop room, son ya, digamos, dentro de los 30 que están disponibles para Tandil, ¿verdad? Sí, exacto. Eso son todos los que tenemos contando el sistema privado y el público. Nosotros tenemos respiradores para utilizar ahora 20, pero Electromedicina están todos haciendo, la verdad, que un trabajo enorme. Estamos adaptando, por ejemplo, algunos respiradores que son de mesas de anestesia, otros respiradores que estaban en desuso, por decirlo de alguna manera, lo están poniendo a punto. Todo esto tiene que ver con prepararnos en varios niveles. Una cosa es prepararnos para la contención de una epidemia que no sube exponencialmente, que es lo que nosotros anhelamos, ¿no? Que estas medidas que se han tomado muy rápidamente y sobre todo en Tandil, pero también a nivel nacional, hagan que no nos pase lo que pasa en España, lo que pasa en Italia, pero la realidad es que nosotros tenemos que estar preparados para todos los niveles y en un nivel que se llama de catástrofe, donde catástrofe quiere decir que los recursos ni humanos ni físicos te dan abasto para contener el problema, uno utiliza cualquier método, digamos, inclusive respiradores por ahí que son viejos en otros países y nosotros estamos averiguando, respiradores que tienen, por ejemplo, de uso veterinario, adaptarlos a humanos, fabricación de no respiradores, pero sí algo que se llama ciclador, que es algo un poquito más sencillo para pacientes que tengan menos complejidad pero que requieran cierta asistencia. Bueno, todas cosas que uno va pensando, ojalá que no las necesitemos, ojalá que con todo el material y los insumos oficiales, por así decirlo, que tenemos hoy en día y con todas estas medidas que la gente está acatando, entiendo yo, de muy buena manera, reduzcan el impacto de la epidemia y que nos hayamos preparado de más. Ese sería el gran logro. Correcto, y dentro de prepararse para lo que puede llegar a venir se prevé una ampliación de la cantidad de camas disponibles, no solamente en lo que será el centro de día, que es actualmente Tite Abrivio, sino también el hospital que están montando allí en la zona posterior al hospital de niños, ¿no? Sí, en realidad de camas nosotros hemos logrado coordinar con nuestro sistema de internación domiciliaria que una de las cosas que hemos liberado es que cualquier paciente tenga o no tenga obra social pueda ser atendido por nuestro sistema, con lo cual, bueno, ahí se han dado altas que eran importantes para desocupar, digamos, las camas. Y por otro lado, lo que tiene que ver con esa carpa que en principio habíamos acordado con el Ejército, sabíamos que íbamos a tener del Ejército disponibilidad de 30 nuevas camas, porque el resto depende no solamente de Tandil, sino que la brigada de acá tiene varios municipios a cargo. Entonces, bueno, no íbamos a tener la posibilidad de utilizar más camas del Ejército, con lo cual desistimos de armar una carpa porque nos pareció, digamos, más seguro reconvertir el centro de salud mental. De todos modos, tenemos el ofrecimiento, y aprovecho para agradecer, 30 camas más disponibles en la parroquia del Carmen, ahí en la calle España, que podríamos llegar a utilizar en caso de necesidad, y otros lugares más que estamos estudiando con muchas camas, con lo cual, si creemos que a medida que necesitemos más, vamos a poder utilizar algún tipo de recurso de la zona. Matías, estamos hablando con Matías Tringle en este desayuno virtual, que agradecemos mucho, por cierto, porque, bueno, es la manera de poder estar comunicados, tratando de evitar la salida de la gente, tratando de evitar de que vengan aquí al canal. Es impresionante por lo que estás contando, Matías, cómo se van sumando distintas organizaciones, organizaciones públicas, privadas, ONGs, cómo se van sumando para, a ver, como decía el Intendente, esta guerra que ya empezó, pero que nos estamos preparando por sí, las víctimas son muchas. ¿Tienen esta misma percepción, Matías? Sí, de hecho, bueno, tuvimos que tomar la decisión de tratar de descentralizar los ofrecimientos, tanto sea de donaciones. hemos recibido donaciones, o por lo menos intento de donar hasta respiradores. Sabemos que los respiradores no están en el mercado, por más que uno tenga toda la plata del mundo, no lo puede comprar porque se acabaron. Esto creemos que se va a ir, a medida que se va produciendo, vamos a tener disponibilidad hasta gente que dona trabajos y demás, con lo cual tenemos el jefe de suministro, Mariano Cardoso, está administrando todas esas donaciones y estas cosas que se ofrecen a hacer, desde máscaras por impresiones 3D, hasta camisolines, botas, muchos ofreciéndose a hacer barbijos, pero eso lo estamos, por ahora, desalentando porque hay unas especificidades muy importantes que hay que cumplir, con lo cual estamos poniéndonos a tono de cómo puede ser una fabricación casera, pero segura, de los barbijos. Entonces, todo se consulta vía jefe de suministros y la parte de voluntarios, de personal, digamos, humano, eso lo está administrando Adriana Clemente. Pedimos, por ahí en los 12 puntos, pusimos algo que decía llamar a este teléfono y resulta que llama tanta gente que obviamente nos pone contentos, pero llama tanta gente que ahora lo que pedimos es que manden WhatsApp con el ofrecimiento y con lo que pueden hacer para ir cargándolos en una lista, en un Excel que se armó, donde se sabe qué profesión tienen o qué están dispuestos a hacer, en qué horarios pueden, si tienen vehículos, si no tienen vehículos. Entonces, estamos armando, sepan todos los voluntarios, tanto la gente que quiera hacer cosas como los que quieren donar su tiempo y su trabajo, que los estamos registrando y que en esta guerra que están nombrando van a ser llamados cuando realmente sea necesario. Así que, bueno, estamos muy contentos con el aluvión de mensajes y de ofrecimientos que hay de toda la ciudadanía. Nosotros ahora vamos a recordar cuál es ese celular, insistimos, la idea es que manden WhatsApp todos los que quieran sumarse como voluntarios, que por lo que tenemos, perdón, por lo que tenemos entendido, Matías, es impresionante la cantidad, no sé si tendrás el número, pero ayer fue impresionante la cantidad de llamados. Es que, bueno, tuvimos que tomar la decisión de grabar un mensaje, grabar un mensaje diciendo, por favor, mandá un WhatsApp porque el teléfono no paraba de sonar. Así que, bueno, para organizarnos más rápido y mejor y que la gente no sature, digamos, la línea, decidimos que lo mejor va a ser cargar el WhatsApp y que se queden tranquilos que están siendo anotados por nombre, por función y para hacer llamados cuando sea necesario. Correcto, y hay que destacar que el número para este tipo de voluntarios que aparece en la página web del municipio, que aparece hoy publicado en los medios gráficos, es el 2494-63-2213, ese es el número para aquel que quiera sumarse como voluntario, ¿no? Exactamente. Bien. Con respecto, Matías, a lo que está ocurriendo hoy, ¿qué es lo que más les preocupa? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el peor escenario que ustedes están viendo? Y por otra parte, desde la parte médica, contanos si estiman que lo que se está haciendo en la ciudad de Tandil es lo correcto, si la gente realmente responde, porque por un lado vemos mucha gente, la mayoría se queda en la casa, pero hay otros que todavía no toman conciencia, ¿por qué no reforzamos este mensaje? Sí, digamos, no somos, por más que estemos en Tandil y creamos que estamos alejados por ahí de las grandes ciudades, del gran aglomeramiento, obviamente que no tenemos nada distinto con respecto a las otras personas y si el virus circula en la ciudad vamos a tener los mismos problemas que si estuviéramos en ciudades enormes, la matanza, esto no nos diferencia, entonces la preocupación que tenemos es que por supuesto que haya migración de gente, que en el conurbano bonaerense donde más fuerte se espera el impacto pase un poco lo que pasó en Italia que cuando se desató la epidemia o el crecimiento exponencial muchos del norte se fueron hacia el sur para cuidarse y llevaron la enfermedad a otros lugares con lo cual estamos elaborando un plan un poquito bastante más estricto de las personas que arriben a la ciudad nos tenemos que proteger en ese sentido tenemos que evitar la migración el hecho de que la gente no salga a la calle es muy sencillo si uno hoy que no hay por lo menos evidencia de circulación viral en la ciudad se queda en la casa no hay posibilidades que se contagie o sea lo tienen que entender así si uno se queda en su casa no le va a llegar el virus no vamos a andar contagiando a otras personas entonces hay un montón de gente que vino de España que seguramente de Europa y de Estados Unidos que seguramente van a desarrollar la enfermedad muchos de ellos porque fueron portadores asintomáticos y porque por el tiempo empiezan a tener síntomas tienen que quedar ahí tienen que quedar que se resuelvan esos casos importados que se resuelvan y que no se siga propagando la única manera de garantizar eso es que la gente se quede en la casa no hay otra y después bueno lo que nos decías de estar preparados nosotros hemos elaborado en este comité y con las con mesas más chicas después lógicamente con el intendente muy activo trabajando con nosotros desde el primer día y sobre todo antes nosotros me acuerdo todavía por allá cuando se debatía si suspender Semana Santa o no todas las palabras que decía Miguel y que para muchos nos parecía a veces como que se estaba extralimitando en la sensación que tenía y cuánta verdad hoy con el diario del lunes le damos así que tenemos un aporte y un liderazgo enorme del intendente y la idea es esta que la gente se quede en su casa reforzar los ingresos a Tandil la idea es extenderlo a las 24 horas va a haber menos acceso policía va a cortar algunos accesos vamos a limitar a tres accesos principales a la ciudad para que bueno el control sea mayor y que si nosotros nos quedamos como escondidos de este virus el virus no nos va a encontrar ese sería un poco para graficar lo importante de quedarse en casa y vamos a poder dar respuesta con el sistema de salud que tenemos a los casos que ya estén infectados correcto justamente esto del aislamiento esto de los controles sanitarios realmente es importante lo que usted nos está comentando se apuntaría a tenerlo a las 24 horas activas si 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 en eso estamos bien perfecto doctor matías tringler muchísimas gracias por toda esta bueno esta serie de comentarios que tienen que ver con la actividad tan importante que vienen realizando y seguramente como reflexión final destacar también el compromiso que todos y cada uno de nosotros debemos asumir al respecto ¿no? si de todos dejame puntualmente agradecer a los a los que van a estar en la trinchera que son todo el personal de salud que es impresionante como se van organizando además de nuestras reuniones como siguen haciendo reuniones y se van preparando los terapistas capacitando a médicos los médicos pediatras están capacitándose para atender adultos bueno es la verdad que es emocionante como nos estamos preparando para asistir a todos los tandilenses de la mejor manera así que bueno un abrazo a todos estamos todos juntos en esto y por favor sí a la gente que nos dé una mano que nos ayude que se queden en su casa y que podamos sobrepasar este tiempo de epidemia lo mejor posible y el esfuerzo también de la gente que trabaja que tiene sus comercios y demás que bueno todos sabemos que vamos a pasar por situaciones muy extremas pero como dijo el intendente también lo más importante es la vida y después se verá cómo nos acomodamos Matías gracias por este contacto ha sido muy valioso gracias a ustedes tengan buena mañana igualmente el doctor Matías Tringler vicepresidente del sistema integrado de salud en este desayuno virtual esta nueva modalidad que hemos adoptado por estos días vía Skype y le agradecemos mucho a él porque bueno genera toda una cuestión de disposición en un espacio físico determinado y la verdad que la comunicación ha salido muy bien могут HS siete que era era no y le cu